Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Es la fichada que te sigue siempre a todos lados Es la fichada que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo, llevo más a pie Yo a vos te sigo, llevo más a mal Y no importa en qué cancha pude siempre te veo alentar Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Señoras y señores Belgrano de la provincia de Córdoba Ya está pisando la cancha de River Allí está Zapata el capitán Después Cáceres, más atrás Díaz, allí Basioli Allí le pone la pelota Ramón Ismael Medina Bello Se fue, se fue el corner Se viene Bustos, se viene en Cáceres buscando el área También va Hernán Díaz Como último hombre en el círculo central Se queda el jugador Astrada Para pegarle la pelota a Ortega No dejó ningún jugador para el contraataque Belgrano El mencho venía por atrás Bustos que llegaba el cabezazo Gol Cáceres Gol De River Fernando Gabriel Cáceres A los cuatro de este primer tiempo Dice que River le gana a Belgrano Uno a cero Qué fácil, pero qué fácil Fue la llegada de Cáceres Allí pone la pelota al lado del palo Bien en el centro Podemos observarlo desde este ángulo Anticipó a todos Nadie lo fue a marcar Llegó libre y suelto a la pelota Había controlado Da Silva Señoras y señores Está habilitadísimo Ramón Ismael Medina Bello Ortega viene acompañando a Da Silva También River para el segundo Con Da Silva Gol Gol De River 12-30 El Yoruba Rubén Da Silva River 2 Belgrano 0 No me gustaba la línea de fondo de Belgrano Pero acá Acá Realmente Debo reconocer que me queda Una seria duda Respecto de la posición de Medina Bello Y del envío hacia adelante Vamos a ver si tenemos oportunidad Con la cámara de costado De poder Analizarlo mejor Desde este ángulo Va a ser dificilísimo Poder verlo Pero cuando le dan el pase A Medina Bello Aparecen muy solo los dos En el ingreso César Antonio Lassiar Allí la pelota la tiene Alonso Había tocado Busto Se la lleva Busto El Mencho arrancó su campo Está habilitadísimo Se viene el Mencho para el tercero Se viene el Mencho Lo vienen agarrando el Mencho Para mojar El Mencho para mojar El Mencho gol Gol De River a los doce Ramor Ismael Medina Bello El Mencho dice Que River le está ganando a Belgrano Por 3 a 0 Decíamos River es contraataque Y el contraataque Nació en la mitad de la cancha Vázquez lo tenía tomado No lo podía alcanzar No lo quería derribar Porque Le podían aplicar La ley del último recurso Aquí viene Van a ver ustedes Ahí Vázquez empieza a manotearlo El Mencho se tira para atrás Sin embargo le puede pegar Ante la salida de Cancelarich Le pone la pelota a un costado Da Silva Después de Cáceres La pelota en poder de Vázquez El que lo tapa es Alonso Se viene Medina Bello Está brutalísimo Puede ser el cuarto Si será da da Silva Puede ser el cuarto Sí, gol Gol De River A los 19 del segundo tiempo Rubén Fernando Da Silva River 4 Belgrano 0 Otro pelotazo Medina Bello Medina Bello Cuando parte la pelota Está perfectamente habilitado Llega Toca para atrás Entra da Silva Con una facilidad Absoluta Y una claridad conceptual Espléndida Medina Bello Para entregar El gol A su compañero Nosotros les decíamos Belgrano Está caminando Por el alambre Cáceres Se desprende Rivarola Aquí está Guillermo Otra vez buscándolo A Medina Bello Torizani Astrada Da Silva Da Silva está por adentro La pelota pasa por Vázquez Otra vez el negro Astrada Llega Zapata Aquí está Zapata Atención Este es da Silva El quinto A ver da Silva Cómo le pega Gol De River Lo hizo otra vez Rubén da Silva Y River Cuando faltan Dos minutos y medio Le está ganando Belgrano Por 5 a 0 Muy muy fácil Para River Quebrar esta última línea Que no jugó bien En ningún momento De partida Señoras y señores Se baja el telón De este segundo Y último acto Hemos visto Cómo River Le ganó A Belgrano De la provincia De Córdoba Por 5 a 0 River Que viene picando Lo busca corte River Llega al fondo Metió el centro Increíble El gol Que acaba de perderse Ferreira Reventó el palo Otra vez Viene a jugar Ortega En la marca Flores El enganche de Ortega El toque atrás Para Silvani El toque para Estrada Se acomoda Estrada Levantó Y lo buscó Hernán Díaz Está habilitado La cabeza de Hernán La cabeza de Gol 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 De River Sergio Berti Con golpe de cabeza La puso sobre el palo derecho De Cancelarich River Le está ganando A Belgrano Por 1 a 0 El toque para Le pegó a Sosa Le quedó allí arriba ¡Gol! De Belgrano Claudio Ribadero Ribadero para jugar con Alvarelo Altamirano que le comete falta Rucio que deja seguir Berti que sale River que maneja la pelota El que viene picando es Ortega Se viene Ortega Lo marca con chifo penal Lo tocó Cuchufo Cuando Ortega Entraba al área Rucio no dudó Marcó penal Alvarelo que le pegó A un hombre de River Se va a ganar la roja Sin ninguna duda Rucio que lo está llamando Inocente Lo de Alvarelo Se tiene que ir Los hombres de Belgrano Que siguen Reclamándole a Rucio El juez de línea Que se acerca Y está hablando con el árbitro Y en una jugada Que no entrañaba peligro Cuando se ganó la roja Fabián Cancelarich Arvarelo que lo sigue corriendo A Rucio Cancelarich que también lo corre Le pide explicaciones También se ganó la roja Sergio Berti El partido que se está desvirtuando Víctor Ferreira Que le está pidiendo los guantes Y se va a poner el buzo Belgrano que estaba con 10 Ahora se queda con 8 Está acomodado El primer central de River Va a Rivarola Gol 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 De River Guillermo Rivarola De penal River le gana Belgrano 2 a 1 En Córdoba Ortega y Silvani Van por el medio Por el otro lado Va Torresani Engancha a Villalba Dos en el camino Se viene Villalba Atención que peligro Se viene Villalba 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 Le queda Villalba Villalba Que va a definir Villalba Gol Gol Lazo de River Golazo de River Lo hizo todo Villalba Arrancó desde 3 cuartos De cancha Pasó a medio Belgrano Y la puso Suavecito Contra un palo El segundo De Ferreira Que salía con el balón La jugaba Almeida Se viene Silvani Para el cuarto Silvani Silvani Gol Gol De River Silvani La perdió Belgrano En la salida Lo habilitó Almeida Definió tranquilo Silvani De derecha Sobre el palo Derecho de Ferreira River 4 Belgrano 1 El toque Lo va buscando Silvani Viene el quinto Silvani que la toca Gol De River Silvani El quinto Para el conjunto De Pasarela Que ahora Llega como quiere Y define como quiere Señoras y señores El señor Roberto Rucio Dice que aquí En Córdoba Ha finalizado El partido Cuando nos reencontremos Cerramos el programa Dedicado a las goleadas En el fútbol argentino Un saludo Ven Un saludo Último Lisboa El